Real hasta la muerte Si no lloraste conmigo cuando me caí No pretendas reírte conmigo ahora que subí Pa' que carajo tú vienes pa' mi VIP No queremos caras, no, a los de siempre estamos aquí Porque estamos los de siempre, los de siempre A los míos los tengo haciendo dinero Los de siempre, los de siempre Los que van a llorarme si me muero Andamos los de siempre, los de siempre En los carros extranjeros con los culos extranjeros Los de siempre, los de siempre Los de siempre, los de siempre Aunque los que ronquen no los veo Tal vez la fama o el dinero me han dejado ciego Y en la más respeto a Tego Este cabrón terminó choteando Pa' que dijo que era un bandolero Los feos no están chequeando Pero bro, él está todo bien Aunque no estén rastreando Yo iPhone 12, tengo 100 Enemigos pa' ni vienen Y a mí sin cojones me tienen Si yo tengo to' los panes míos tienen Los tengo montados en la Mercedes Los feos no están chequeando Pero bro, él está todo bien Aunque no estén choteando Yo no me justifique Porque estamos los de siempre, los de siempre A los míos los tengo haciendo dinero Ey, ey, los de siempre, los de siempre Los que van a llorarme si me muero Andamos los de siempre, los de siempre En los carros extranjeros con los culos extranjeros Los de siempre, los de siempre, yeah, yeah Los de siempre, los de siempre Pa' que, pa' que amigos nuevos Dime tú, pa' que, pa' que amigos nuevos Si una traición nunca termina bien Van a terminar muertos como el de la cara En el billete de 100 Soy pa' los ángeles con to' el corillo en el jefe A mí ya veo la pelea en Magregor Porque el wifi estaba set Y a veces me da la depre Pero salgo y exploto Lo siento y no me sé ni el nombre De la puta que me llevé Pero tú no sabes de eso Tú no entiendes este proceso De cómo me busca el peso Vivo arriesgando mi vida a diario Aunque pierda mi libertad Y mañana yo vuelva preso Los feos nos están chequeando Pero, bro, él está todo bien Aunque nos estén choteando Yo no me justifique Porque estamos los de siempre, los de siempre A los míos los tengo haciendo dinero Ey, ey, los de siempre, los de siempre Los que van a llorarme si me muero Andamos los de siempre, los de siempre En los carros extranjeros con los culos extranjeros Los de siempre, los de siempre, yeah, yeah Los de siempre, los de siempre, yeah, yeah Real hasta la muerte, ahorita, cabrón Está canción de un palo, esta canción de un asesinato En primer grado Que me dé la pena de muerte Chris Yelay Gaby Music Brrr Ustedes saben que cada vez que nos juntamos Nos vamos número uno Brrr Pero tú no sabes de eso Tú no entiendes este proceso De cómo me busca el peso Vivo arriesgando mi vida a diario Aunque pierda mi libertad Y mañana yo vuelva preso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!